Si yo tuviera el poder de corregir un defecto No tuviera uno implantado en la base de mi cuerpo Fue un hombre muy normal y caminará perfecto Pero ese poder lo tiene el padre del universo Me quitó unas cualidades porque yo era muy travieso Y me compensó con otras dándome este gran talento De componer y cantar al pie de los instrumentos Y ver a un público alegre cuando llegó a algún evento Hay un evento improviso y hecho con plan de plantinas del momento Cuando el pata de llorao le imprimo más sentimiento Y así le borro a cualquiera un recuerdo de hace tiempo Que lo cargues perruido en el mar de los tormentos Y con diversión le quito esos malos pensamientos Al ratico andan felices, brincan, saltan de contento De noche en mis oraciones converso con el excelso Él me responde al oído Hijo mío quédate quieto que eche un vistazo a la tierra Y no hay ninguno perfecto ¡Suscríbete al canal! Música Gracias te doy Padre Santo por ser tan bueno y perfecto Por tener misericordia no importa que yo sea chueco Camino como yo quiera con buen estilo y acento No molesto, no fastigo, ni hostigo en ningún momento Cantando siempre he vivido pa' mantener mi talento Y así mi canto se vaya por allá en alas del tiempo Aquel que hable mal de mi que se reviente por dentro Y así pando como soy me gasta unos monumentos Hay monumentos siempre ando de buen humor Me considero contento, evado las discusiones Yo en problemas no me meto Por allá salió un grupito dando plegarias al viento Unos que no tengo voz, otros que soy incompleto Que el público que me aplaude cuando llego a los eventos Y que no es por lo que canto, es por lástima el defecto Yo si confío plenamente que mi Dios me dio talento Quiero dejarle bien claro a esa cuerda de babietos Que tengo el cuerpo torcido pero el cerebro completo Oh 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 Gracias.